¿Qué haces? Este, cortando unas cosas de naranja verde para hacer un té. ¿Cuándo te viste? ¿Qué? ¿Qué viste? ¿Para qué? Ah, fíjate que... Bueno, necesito hablar contigo conmigo. ¿De qué? Bueno, necesito descansar, últimamente no te quito muy bien. Pero, no te preocupes que no es nada... A mi mamá es de aparte, solamente es un vasito de... ¿Segura? ¿Sí? ¿Segura? La vez pasada, la muchacha de abajo dijo que es 3 horas y al final un infarto le dio. Y estaba joven. No, no, pero por eso voy a hacer... ¿Y vas por el médico? Sí, sí, solo me dijo que necesitaba reposar. Entonces, como yo no voy a estar trabajando. No, no, no. Y yo no voy a hacer el té aquí o la solicita. Entiendo, debe de relajarse, no hay... Total, las preocupaciones siempre van a estar. Ya le he dicho que... Mire, a uno no le sirve de nada preocuparse porque mañana hay que pagar esto, porque lo otro, porque... Así, o sea, la preocupación solucionada a las cosas, yo me preocupara toda la vida. Pero bueno, hay que relajarse. Total, si uno está hundido, hundido está ahí. Hay que dejar que Dios lo ayude a uno. Pero vaya a descansar y se toma eso. Y también ahí tengo unas pastillas yo que son buenas para relajarte. Y no se preocupe que yo la voy a cuidar. Yo voy a estar pendiente. Yo voy a hacer todos los sitios hoy. Oiga, para que usted descanse, ma. Hola, vamos. Está bien. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Usted qué tal? Bien también. Sí, pero... Tenía días de no verme. Sí, ya bastante. Lo que pasa es que me he ido una semana a trabajar allá a los burdes. Sí. Ajá. Y ya hace falta verlo, ¿verdad? Sí, verdad. ¿Y usted por dónde va? Ahorita para la tienda. Ah, a comprar. A comprar unas cosas. A almuerzo ya. Está bueno. Sí. Este... Me alegra mucho verla. Muchas gracias. Igual. Cada día se ve más bonita. Ajá. Sí. Gracias. Sí. Pues... No sé, quería decirle algo, pero no sé qué voy a decir. No, dígame. Creo que tengo 15. No. Minutitos de tiempo. Lo que pasa es que usted sabe que nos conocemos desde el tiempo. Hemos hablado bastante y todo. La verdad es que usted me gusta bastante. Y tal vez usted me ha dado una oportunidad de que nos siguiéramos conociendo, tuviéramos algo, no sé, algo bonito. Sí, ya, ya, ya entiendo. Sí, o sea, ser novio, salir juntos, cualquier cosa. Salir a caminar y todo. Ajá, todo eso. Y la puedo llevar a otros lugares también donde yo voy a trabajar porque a veces me quedo por allá en un hotel donde trabaja. Ajá. 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 Es que yo no estoy capaz, no puedo hacerle eso a mi esposo, obviamente. sería demasiada infidelidad y demasiado pero de mi parte que yo le haga eso pero y que tal, él le está haciendo lo mismo no, él es bien tranquilo, él es un hombre bien así que es diferente a todos si usted lo dice pero muchas gracias de igual puede pensarlo bien que me llevan que sea uno por tu nivel si, hay otro día hablamos, oigan, salud va, porque le voy a ver hola hola cuidado ¿cómo está? ¿cómo está? bien, ¿y tú? bien, estoy cansada ¿por qué no te vienes con tu tupus? porque no hay ahorita estamos mal con la economía, pero pero por lo menos vine a verte que esté haciendo un poquito el esfuerzo ya que yo sí, hoy fin no se pude ir a ver pues sí, yo quería pedir que hoy íbamos salir no sé, no sé, no sé, no sé si el número o sea, no sé ¿O ahorita ya que estoy aquí? Es que amor, pasa algo, es que hoy no voy a poder, donde te dije que íbamos y hoy no voy a poder llevarte porque... ¿Otra vez? Cosas te pasan. ¿Otra vez? Ya amor, mire, yo la próxima semana que viene yo no llevo. La semana pasada me dijiste lo mismo. Por eso pero que tenía que trabajar ese día. Y hoy porque... No sé, espérame un momento. ¿Quién? Sí. Ya. Pues sí, yo nunca estaba. Mira, o sea, podemos salir un ratito, por lo menos vamos ahí al parque, ¿ves? Por eso te digo, el viernes. El viernes. Sí. Yo vine porque pensando que la semana pasada no salimos. Y mira, para serte sincera, o sea, para más otras personas me ponen importancia. O sea, para más otras personas están ahí pendientes de mí y que... Sí, yo siempre me acuerdo de usted, siempre le dejo un mensaje. Sí, pero cuando yo te digo que salgamos no sal... Salí siempre y tienes algo que hacer. O sea, no entiendo que puede ser más importante que salir conmigo. Es que... Mira, pasan unas cosas, como te digo, y entonces pues... Desde la semana pasada me ven y dicen, pasan unas cosas, que mira, que no te puedo decir, pero pasa esto, que... Dame una explicación concreta, porque si no, la verdad es que... Ay, amor. Tranquila. Si no, la verdad, mejor decime si no quieres nada conmigo, así yo veo que oportunidades, porque me han salido muchas oportunidades. Yo no sé, yo no sé, pero al igual debes de tener paciencia. Paciencia, que salgamos el viernes, el otro viernes. Ay, es que mi mamá, pues... Tu mamá, siempre... Tu mamá, tu mamá y tu mamá, o sea... No hay conversación en la que no tenga que ver ahí tu mamá. O sea, sí, yo te entiendo. Sí, pero... O sea, no, no me entiendes, porque no so... Yo vengo caminando desde allá de la casa para verte, para decir que salgamos, pero no vamos a caminar y ni siquiera así. No, tranquila, eh. Ya te dije que el viernes, ¿eh? El viernes, y el viernes me vas a decir otra vez que no, que no vamos a salir por tu mamá. Mi perro. Permítimo un momento. ¿Por qué no me esperaste sentada, amor? Porque ella, la voz de estar sentada, vos te levantas cada rarito, te vas para adentro y... No me decís nada, no me decís si vamos a salir o no... No, hoy no puedo, de verdad no puedo. Pero, ¿por qué? Pues si yo vine desde la casa para verte. Yo te entiendo y te lo agradezco mucho. No me entiendes, o sea, todo es tu mamá. Tu mamá es más importante que yo, o sea... O sea... Tienes que hacer algo por la relación, porque si no esto se va... Así, o sea, de la nada. Se va a terminar y... ¿Y por qué? O sea, no te estoy haciendo daño o si... Es que todo el tiempo me pones excusas. Todo el tiempo me decís que vamos a salir, que no sé qué, que mirad, amor, que mañana vamos a ir a ver. Por eso, pues no es ninguna excusa. Siempre me pones excusas. Estamos aquí. Y... Ya. Hola. Este... Hola. ¿Y llevo otra vez a Mandaviar o qué? Pues para mi casa iba, la verdad. Ah, este... Sí, es que... Sí, a ver a... A Wilfredo. Ah, este... Está bien. Mira, pues yo le quería preguntar si ella pensó bien. Y si me da la oportunidad, pues... Me haría el hombre más feliz del mundo, porque la verdad que siempre me ha gustado. Me imagino que va a tener todo el tiempo disponible para poder salir conmigo. Obvio, obviamente. Yo todo el tiempo que usted me pida, yo se lo doy. Mire, yo le quería decir que lo que le dije de hoy, lo de mi esposa, es mentira. O sea, nosotros somos novios nada más, pero... Ajá. Pero... Yo digo que... No sé, o sea, podemos salir algún día. Y... ¿Y por qué no ahorita? No tiene tiempo ahorita. Pero es que ahorita... Porque así la llevo yo allá a la plaza, vamos a comer algo, no sé. Bueno. Lo que usted quiera, yo se lo compro. Hola, Surma. Hola. Este... Para allá va usted, pues. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿La mamá de su novio? No, de ahí vengo, pero... Me vine a... Ajá. Es que dicen que está bien grave la mamá de él, entonces yo pensé que a verla iba. ¿Cómo así? ¿La mamá de Wilfredo? Sí, de Wilfredo. No se había dado cuenta. No, la verdad, no lo sabía. Ahorita acabo de ir, pero... Nos quedamos así como... Sí, la mamá está más mala ahora. Bueno, entonces yo lo dejo ahí. Disculpen, no, 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 no. Bueno, que no le vaya bien. ¡Buenas! Hola, amor. Hola, amor. Amor, este... Yo me la encontré. La verdad es que... Te pido una disculpa porque... Por todo lo que te dije en Dios, el... Yo no sabía que tu mamá estaba enfermo. ¿Y tu mamá? Ahí adentro está. No te voy a morir. La verdad es que... No sé si me puedes disculpar. Es que mira, amor, o sea, yo entiendo que vos necesitas tiempo y todo, pero... Yo creo que tanto. Yo y como vos tenemos a mi madre. Y yo siento que, o sea, dejarla por ir a pasear no vale la pena. Mira. Yo quiero que mi relación siempre sea buena y todo. Para entonces vamos a hacer algo. Lo que vamos a hacer es que... Vamos a tener paciencia los dos y yo te voy a ayudar en lo que pueda aquí con tu mamá. Y cuando podamos salir, pues salimos. No importa si estamos aquí, aunque sea... Ok, amor. Gracias. Vamos a ver a tu mamá porque... No, en serio, te agradezco todo. No, no, no. Sí. Vamos.